Dice, ¿por qué la crisis de la insulina no es un tema de campaña en Estados Unidos? Muchas personas mayores no pueden comprarla, solo toman pequeñas dosis para que les dure. Tengo un vídeo completo de las historias de horror del libre mercado dedicado al tremendísimo caso de la insulina en Estados Unidos. No es un tema de campaña porque no pueden resolverlo. Y no pueden resolverlo porque tiene mayoría los republicanos. Y los republicanos votan en contra del control de precios de la insulina. Esto ya lo intentó Biden hace un par de años, más o menos un año. Presentó un proyecto de ley para controlar el precio de la insulina. Es decir, está bien que los empresarios que producen la insulina se enriquezcan, pero puede haber limitaciones también a eso, ¿no? Como si tienes un coche muy bonito y puedes correr a 400 kilómetros por hora. Pues sí, pero no te dejamos correr a más de 120. A menos que te vayas a una pista. Pero con la gente normal, no te dejamos en las carreteras, tú vas a acabar matando a alguien. Entonces, se propuso controlar el precio de la insulina en Estados Unidos. Como vemos en el vídeo, hablamos ampliamente del diferencial de precios de la insulina de Estados Unidos con el resto del mundo, tanto del tercer mundo como del mundo desarrollado, del mundo opulento. Pero los republicanos votaron en contra. ¿Por qué? Bueno, porque los señores que hacen la insulina y que son aliados de los que hacen la insulina, pues les dejan de dar dinero. Y sin dinero no pueden hacer campañas políticas. Y si no pueden hacer campañas políticas, pues pierden las elecciones. Porque en Estados Unidos la gente toma las decisiones mucho sobre las campañas políticas. Entonces, por mucho que los demócratas más decentes, pienso a nivel, no sé, Schumer o Casio Cortés o Bernie Sanders, estarían totalmente de acuerdo en controlar el precio de la insulina, en decirles, oye, tú puedes, sobre tus costos, ganar un 40%, pero un 400% deberías pasarse. Pero no lo van a poder hacer porque no tienen los votos para hacerlo, no tienen los votos para aprobar esa ley en el Congreso de los Estados Unidos. Y entonces ni lo mencionan. ¡Suscríbete al canal!